Es que claro, antes de eso yo tuve muchas idas a la clínica. Bueno, pasó de que yo vomitaba y vomitaba, claro, al principio era normal, tres vómitos, cuatro vómitos, que todo el mundo me decía, Carla, tranquila. Súper normal que vomití hasta los tres primeros meses, creo. Estaban a molestar los olores, me molestaban todos los olores, todo. ¿Cómo que rechazabas comida y cosas así? Sí, todo, había muchas cosas que no, asco, era terrible. Entonces, después de esos cinco vómitos se transformaron en 10, en 15, en 20 vómitos diarios, lo que ya me tenía a mí como un estropajo. ¿Y cuánto duraron los vómitos, 15, 20 diarios? Yo creo que fueron intensos, intensos, unas dos semanas. Dos semanas intensos, pero los médicos estaban al tanto, ¿no? Tres semanas, sí, estaban todos, entonces me dieron un remedio, que tenía que tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, que era para controlar los vómitos, no se me quitaban, yo me tomaba la pastilla y era peor, volvía a vomitar, tomaba agua y volvía a vomitar, y así era todo, todo el día. Te juro que yo pasaba, o sea, el water era mi mejor amigo. Ahí todo el día abrazaba y no me quería parar, porque yo me paraba, iba a la pieza y tenía que volver corriendo al baño para poder vomitar de nuevo. ¿Y te estabas alimentando tú y estabas alimentando a... Claro, y era la preocupación, yo decía, no, la guagua no está comiendo nada, igual los doctores te calman y es como tranquila, el bebé se alimenta de todo lo que tú tienes, aunque tú no comas, igual el bebé se va a alimentar de lo que uno tiene guardado. Claro. Y bueno, me iba a la clínica, me ponían suero, me ponían remedios para poder calmar los vómitos, me estabilizaban, estaban un par de horas y me devolvían a la casa.